la ira 221 a 234 la ira y el orgullo deben ser abandonados y las cadenas desechadas la insatisfacción está ausente donde no hay deseos donde no existen ataduras del cuerpo ni de la mente quien controla la ira cuando surge como a un carro de distancia a éste le llamo auriga los demás meramente agarran las riendas conquista la ira con amistad el mal conquista con el bien con la generosidad conquista la miseria y con la veracidad el hablar mentiras habla con la verdad no seas airoso y al que pide dale aunque tengas poco mediante estas tres cualidades irás a la presencia de los dioses aquellos sabios inofensivos con las facultades corporales restringidas se digiren al estado inmortal donde no habrá más aflicción alguna aquellos que están permanentemente vigilantes que se entrenan de día y de noche empeñados en alcanzar el van a eliminan todas las impurezas es un antiguo dicho atula no sólo algo que se dice hoy culpan al que se sienta en silencio culpan al que habla mucho y culpan al que habla moderamente no hay nadie en el mundo no hubo nunca no habrá jamás ni ahora hay nadie quien fuera perpetuamente culpado o perpetuamente alabado pero aquellos que son inteligentes sabios de conducta impecable bien afirmados en virtud y sabiduría estos se examinan a sí mismos día tras día quien podrá culpar a alguien tan fino como el jaez de oro del río jambo hasta los devas alaban a semejante hombre y hasta el brahma lo elogia uno debería guardarse de actuar a ir a la mente restringir bien el cuerpo habiendo abandonado la mala conducta corporal entrenarse a sí mismo en el bien uno debería guardarse de pensar a ir a la mente uno debería guardarse de pensar a ir a la mente uno debería guardarse de hablar a ir a la mente restringir bien el habla habiendo abandonado la mala conducta verbal entrenarse a sí mismo en el bien 1. Uno debería guardarse de pensar airadamente, restringir bien el pensamiento, habiendo abandonado la mala conducta mental, entrenarse a sí mismo en el bien. 2. Los sabios se restringen en el cuerpo, al igual que se restringen en el habla, también restringen a su mente. Viven perfectamente restringidos.